Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti En ti vi todo lo que siempre imaginé Pronunciaste mi nombre y yo Supe por fin que así Comenzaría un cuento que no tiene fin Oh baby Te amaré Para la tenida yo Te amaré Será pura de acá yo Te amaré Y nunca negaré que Te amaré Nada importa más que tu amor Solo Dios sabrá Que tan enorme es la pasión que existe en mí Moriría en tus brazos hoy Sabiendo que tú mi amor Abrazarías mi alma en tu interior Oh baby Te amaré Para la tenida yo Te amaré Será pura de acá yo Te amaré Y nunca negaré que Te amaré Te amaré Niña tu amor afecta en mi cuerpo Cuando ríes parezco volar Es la magia que sale de tu interior Me rindo hasta tu mirada Quisiera de acá yo Quisiera de acá yo Te amaré Y quisiera de acá yo 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 Quisiera de acá yo